Me vengo a entregar Totalmente y por amor Quiero ver tus lindos ojos, quiero ver tus labios rojos Quiero verlos pero frente a mí Me vengo a entregar A nada diré que no Todo lo que tú me pidas, todo lo que tú me digas Yo lo voy a hacer, mi amor Todo te voy a entregar Lo que yo tengo dentro y fuera de mí Todo, todo Todo, todo, todo Todo te voy a entregar Así lo siento dentro y fuera de mí Que no sentí jamás por nadie Porque nadie, nadie, nadie Me quiso tanto como tú, mi amor Y ahora te voy a entregar Lo que he guardado dentro y fuera de mí Que no le quise dar a nadie Porque nadie, nadie, nadie Me quiere tanto como tú, mi amor Pero te voy a entregar Pero te voy a dar tanto amor El que he guardado dentro y fuera de mí El que he guardado dentro y fuera de mí Que no le quise dar a nadie Porque nadie, nadie, nadie Me quiso tanto como tú, mi amor Nadie me quiere como tú, mi amor Y me querrá como tú, mi amor Todo